Artes Marciales Unidas por un Fin y la Peña de Boca en el Partido de la Costa Son dos entidades que están llevando adelante una cruzada solidaria para recaudar distintos elementos de primera necesidad para ser enviados a distintas comunidades desprotegidas y por siempre olvidadas de la provincia del Chaco Por tal motivo vamos a tomar contacto con el Vicepresidente de la Peña de Boca, Jonathan Ernals Jonathan, ¿cómo te va? Buen día Buen día Gustavo, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, contame un poco cómo es esta iniciativa solidaria para las comunidades chaqueñas Fue todo muy rápido, yo vuelvo de mis vocaciones y Cristian, que es un chico que trabaja conmigo está en las Artes Marciales y me comentó y al toque, viste como que me agarró unas ganas de hacer algo y al toque, llamé a los chicos y les digo, muchachos, tenemos que hacer esto, esto y esto fue al toque, ni dudaron, me dijeron sí y empezaron a caer donaciones, donaciones, el otro día se llevaron una camioneta completa con colchones, ropa, agua, alimentos no perecederos y fue todo en un mes en un mes llenamos una camioneta y seguimos regalando ahora Ahora, Jonathan, ¿ustedes tienen contacto permanente con las comunidades allí en el Chaco? Sí, 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 más que nada lo tienen la gente de Karate, nosotros estamos colaborando con ellos Ellos son los que van a llevar y van a entregarlo en mano, que es lo que nos explicaban el otro día No es que esto, sale de acá y listo, chao, nos sacamos del problema de encima No, 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 van a viajar desde acá, por ejemplo, yo te nombro a Cristian, que es el muchacho con el que tengo conexión yo y él se va a encargar de viajar y entregar las cosas A ver vos, Gustavo, ¿qué necesitas? No, mirá, acá tenemos un colchón, no tenemos agua Listo, bajame un colchón y agua para esta gente Y se va a hacer así, no es que se va a llevar y se entrega en un lugar y de ahí en más no sabés qué pasa Se entrega en mano a la comunidad Uno por uno, vos que necesitas tal cosa, esto más, se baja Ajá Y se va a manejar Y Jonathan, ¿cómo es la metodología para aquellos que quieran donar aquí en el Partido de la Costa? ¿Dónde deben acercar los productos o los distintos elementos? Nosotros tenemos dos lugares por ahora Uno es en el local de La Peña, que es en la avenida San Bernardo de Chiosa, en el edificio Redondo, local número 12 Ahí pueden llevar, y si no también tenemos donde trabajamos nosotros también, que es el sindicato de gastronómicos También pueden dejarnos las donaciones Ajá Después se junta todo y va todo para el mismo lugar La dirección de gastronómicos es La Rioja Casi Libertador, ¿no es cierto? La Rioja 89 La Rioja 89 La idea es que nos den una mano Dijo el vicepresidente de Bogotá, dijo, ayudarnos a ayudar Ajá Y esa es la consigna, ayudarnos a ayudar a la gente Y con eso estamos Bien Jonathan Sí ¿Cómo Ustedes opinan Con respecto a, además de llevar este gesto por de más generoso Que estas comunidades chaqueñas estén tan desamparadas por parte del poder dominante? Porque en verdad nos estamos ocupando nosotros, o ustedes más precisamente De cuestiones que debería ocuparse el Estado Mucho en política tratamos de alimentarnos y tratamos de ayudar con lo que podemos Opino exactamente igual que vos, no es algo que tengamos que hacer nosotros Pero si el Estado que estuvo, o que está, o que va a estar, no lo hace Alguien tiene que dar una mano Estoy de acuerdo contigo, pero me parece que hay que llevarlo precisamente a ese plano Más allá de la política partidaria, que a nosotros tampoco nos interesa Esto como un planeamiento político hablo Me parece que sí hay que llevarlo a ese plano Porque de alguna manera hay que denunciar este desamparo Que hace el poder en estas comunidades Que no es nuevo, sino que es histórico Yo el otro día lo vi en Facebook, había una imagen Cuánta razón que tienen No puede ser que para un tendido de petróleo Se hacen desde Bolivia hasta Buenos Aires Todo caño y no podemos hacerlo por agua Para petróleo sí, para agua no Claro, claro Siempre está direccionado todo ese tipo de obras Es un derecho inalienable Bueno, en la costa tenemos ingentes problemas con el agua Y estamos hablando de un distrito muy cercano a grandes metrópolis Un destino turístico además Claro, claro, claro Te voy a aprovechar, Jonathan, si puedo hacerte una consulta con respecto Ya que dijiste que sos parte del sindicato de gastronómicos Con lo sucedido en el día de ayer Con este despido de una trabajadora embarazada de 7 meses En un local comercial de San Bernardo Terrible, terrible, inaceptable Yo estuve ahí, estuve con la notera también No, increíble Algo que no me entra en la cabeza a mí Es inaceptable Despedir a una trabajadora Primero es una trabajadora Segundo, embarazada Con licencia por un embarazo de alto riesgo Por amenaza de aborto Y encima candidata delegada Claro, ahora yo pregunto Lo asesoró el del bar de la esquina Que quiere que le vaya mal No sé, la verdad no lo entiendo Ahora yo pregunto, ¿no? Sabiendo que existen leyes Que amparan precisamente a los trabajadores O a las trabajadoras que están embarazadas ¿Cómo puede ser que esto suceda? Y que no se reincorpora inmediatamente A esta chica No, 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 eso es una locura Eso es lo que pedía ayer el secretario general Ayer, cuando hablé con ustedes Es lo que está pidiendo Nosotros mandamos la carta de documentos Para pedir la reincorporación de esta chica Pero, bueno El abogado que está asesorando Evidentemente está queriendo Llevarlo a un juicio Y sacarle plata al empleador también Que es el negocio de su abogado Obviamente ¿Conoces el nombre del abogado Del propietario del local? No, no, no Realmente no tengo ni idea quién es Ajá Pero, debería estudiar de nuevo Seguramente Para hacer negocios es muy bueno Pero para asesorar a los clientes es malísimo Seguramente Bueno, Jonathan Retomo el tema este De la cruzada solidaria Porque me parece que es sustancial Más allá que, por supuesto Vamos a estar Compenetrados con lo que suceda Con los trabajadores de este bar Cito allí en Chiosa y Querini de San Bernardo Exactamente Me decías entonces que la gente que quiera colaborar Puede hacerlo dirigiéndose al local 12 Del edificio Redondo De avenida San Bernardo y Chiosa Correspondiente a la Peña de Boca Y también al sindicato de gastronómicos Allí en La Rioja 89 En Mar de Ajó Exactamente Acá también pueden ver a mí O a Cristian Que es el chico del delegado Justamente es el delegado gremial Entonces que está llevando adelante El reclamo de este chino Ajá Bien ¿Cuántas comunidades Qué cantidad de comunidades en el Chaco Ustedes están ayudando? Por lo pronto estamos con dos Ajá Estamos con dos Con dos comunidades solamente Que son Con las que tenemos un contacto allá La idea es Para todos los que podamos De hecho nosotros con la Peña Acá también trabajamos mucho Nosotros recaudamos plata Sí es verdad que recaudamos plata Pero no queda en la Peña Esa es plata que se reinvierte Por ejemplo Para el Día del Niño Estuvimos entregando juguetes En el hospital En el TAP Ogarra Morifé En el Y creo que en la febrera Eso no te lo podría decir Pero no estoy seguro Pero esos dos estoy seguro ¿Eso a través de la Peña de Boca? Eso lo hicimos con la Peña de Boca Sí he visto muchas camisetas de River Gente que me ha dicho Sí me las ha entregado Me las ha regalado la Peña de Boca Y demás Sí Pero esas las regalamos para limpieza Me acuerdo Me acuerdo Mirá que juega En realidad fuimos a averiguar Cuáles eran más baratas Así las de Chacarita O las de River Y no Tuve que comprar las de River Que estaban en la vez Sí no No es verdad eso Porque las de Chacarita Son un poco más caras ¿Sabes por qué? Porque traen una reja Y dice Tirá la reja Agostero Le abren las rejas ¿A quién le abren las rejas? No, no, no Me llegó el rumor Y te invitamos nosotros No tenemos Peña los de Chacarita Porque no Personerías jurídicas Y todo ese tipo de tramiterías No nos interesan Pero Sí te invitamos en marzo A celebrar con nosotros El Día del Ausente Vamos a ir ¿Eh? Vamos a ir Vamos a estar ausentes ahí Vamos a estar ausentes Bueno, Jonathan La verdad que Quiero En nombre del equipo de NDR Felicitar No solo a ustedes Sino también A Artes Marciales Unidas por un fin Por esta cruzada solidaria Que están llevando adelante Y que La gente sepa Que vamos nosotros A comprometernos A difundir A diario Esta Campaña solidaria Que llevan adelante Porque me parece Que ante La carencia La falta Del Estado De quienes Deben Hacerse cargo Y responsables De todo esto Bueno Y bienvenido Es que Algunas entidades Tan chiquitas Como Las que No, no lo digo No, el cabezón No, no, no No lo digo chiquita por boca Digo chiquita Porque somos parte De un distrito Muy pequeño Insignificante En lo que es la Argentina ¿No es cierto? En definitiva Más allá de Que sea un destino turístico Sé que no vuelvo Para otro lado Sí, tal cual Lo vi reírse Por eso me tenté Se ríen Se ríen Porque somos gente grande Eso es lo que pasa No entiendes No entiendes La habilidad que hay Vos y yo Tenés jugando el fútbol Tal cual Tal cual Es que es todo correr Correr Exactamente Es pensar también Lo que están haciendo ustedes Con estas comunidades chaqueñas Jonathan Te mando un abrazo enorme Y vamos a estar siempre Acompañando Este tipo de iniciativas Muchísimas gracias Gustavo Me encantó el tema De la discusión Así que Yo te lo super agradezco En nombre de la peña Y en nombre de Artes Martínez Unidas Bien Un abrazo enorme Y que tengas un buen día Hinchas de Río Gustavo Nos vemos Chao Suerte para el domingo Esperemos Esperemos que nos vaya bien Chao Jonathan